Dicen que los TAP son más ligeros y más perrones, ¿cierto? ¿Cómo dice la gente? La neta, la gente dice lo contrario. Vamos a calar tu pesa. A ver qué rollo. Vamos a que no nos guste nunca. Vamos a publicar ahí que no sirvan tu pesa. Tu pesa es la mejor. No te vas a arrepentir. Mi niño y mi pa. Qué bonito. Véjale un besito, mi niño y mi pa. Es como la chingada. Véjale un besito, mi niño y mi pa. Es como la chingada. 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 El de las manos manchadas. El barrio ya sabrán quién es el sol. ¿Qué tal, plebada? Como pueden ver, estoy saliendo de la gutera. Aquí en el tamarindo. Está más barata que en Cuyacán Conejo. Aquí en la caolina. No, porque aquí se está aquí todo el tiempo. Entonces, este video. Que ya están viendo. Se va a tratar. Que nos vamos mucho a la chingada. Aquí en el tamarindo de Cuyacán, loco. ¿Dónde vamos? Mira, el camarada sabritero, mira. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo ha estado lo de oído? ¿Quieres un saludo? Va a salir el video, verga. Es ahorita, amigo de nosotros. Nos va a chocar el pendejo. Entonces, gente. Pues vamos de salida. Yo y el conejo. Invité a otros amigos. Lo más que ya les había dicho hace días. Y les hablé ahora. Pero no me contestaron los cabrones. Aquí voy a pasar a su casa. A ver si están ahí para que me den los nombres para comprarle los boletos. Son músicos. Tenemos que iniciar el correo al conejo. Vamos a cargarle. Pégale una ley de cartilla. ¿Para qué verga quieren los teléfonos, loco? No nos contestan. Los de la melena andan valiendo verga todos. No sé qué verga piensan. No nos contestan en teléfono. Se las quieren tirar de verga. Y ahora que tienen fama también, pues. Tu sapo, pelito. Entonces, aquí vamos a llegar a la casa de ellos, gente. Voy para Culiacán a comprar los boletos. Vamos a alistar las cosas para irnos. Y... ¿Qué pasa con estos locos? A ver que por qué no contestan. O qué es lo que traen. Según yo, iban a estar ensayando. Dijo ayer que iban a estar ensayando como a las 12 horas. Aquí está en su casa. Y ella es la 1. A ver. ¿Qué les dije? Ahí están ensayando a la verga. Léenle la cartilla. ¿Por qué no contestan? ¿Le estamos marcando? Creo que no contesta, loco. No, no. No está tocando la guitarra. Estamos grabando. Estaba ocupado. Ah, ¿te vale verga entonces? Vamos a ver. Me voy a dar cuenta de los teléfonos. ¿Le marqué ahorita, compadre? Sí. ¿Pero comprar los boletos? ¿Van a ir siempre o qué? Pues te vas. ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué, güey? La lomadora, la lomadora. Va a pasar lo mismo que en el video. Oiga, ayer que regalé feria. Ayer que regalé feria, venía un señor y una señora que les quería dar. Y venía la dueña en chinga caminando adelante y el viejón atrás. Y le di el lindar a la señora y el vato ni gracia, no dijo nada. Como que le había pegado un regañador antes de él. Este es bien impuntual. Quedaste ir a tocar al centro y tampoco fuiste, loco. No, me salió compromiso con este güey. Ya, lo regañé el conejo. ¿Vas a ir con otro o no? Vamos. Vamos. Aquí hay que ganarte. Sí, suda. ¿Y hasta cuándo va a salir el lío? Mañana, Dios quiere. Mañana. ¿Te gustó o no te gustó o no hemos dicho nada que hay que pagar con el corrido? Está bien. Está bien. Si no te dije nada es porque me gustó. Es malo que todos te fueran mandado a la verdad. Mira Robert. Ahí va el conejo. Tienen talento los tontos, ¿no crees que no? Solo falta apoyarlos. Te les presento al conejo soy. Un elemento más de los doy. Tú me ocupen, entro en acción. En victorias, firme siempre voy. Pues el respeto del viejo se ganó. Gente, pues estos plebes son amigos míos. Mi compadre Papelito. Así nos decimos a quienes estamos haciendo casi todos compadres. Entonces, desde morridos los conozco, los locos. Cuando yo empecé con el acordeón, él me echaba la mano con la guitarra y hicimos hacer un grupo, pero no valimos verga. Ya viste. Entonces, van a ir con nosotros para allá también. Van a ir con nosotros echar la vuelta para... Imagínate que un escoguito solo nos aburrimos de la verga. Ya, loco. Echiste andar un bolón a la verga. Andar un bolón y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Entonces, aquí vamos para Culiacán. Ahora sí, ya estuvo bueno. Aquí venimos chicos. Este va ya para Culici. A comprar los boletos. No le vamos a decir a dónde vamos hasta que ya estemos allá. Hey mon. Quieren agarrar la leña sin cortar nada de largo. Siempre me miraron sin saber... Era... Aquí venimos llegando así a la central, yo el conejo. ¿Por qué en camión? ¿Por qué en camión, conejo? Porque en avión ya grabamos otra vez. Bueno, grabaste y nos hemos grabado en camión. En camión lo hemos grabado, gente. Y por eso es que nos vamos a ir en camión. Él nos va a borrar la raya del culo, pero lo verga. ¿Dónde lo compramos, güey? ¿En qué te quieres ir? Tufesa. 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 Otro transporte de Guasave. Ese nos va para allá, yo creo. Estrellas del Pacífico. Cuando nos vamos a comprar en el Tufesa. ¡Oh! ¿Cuánto mes? Quiero que le digan a los muchachos lo que le dijiste ahorita, ¿no? No te lo vamos a decir, ya es cierto. Ya me quiero, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Compa. ¡Oye! Dicen que los Tufes son más ligeros y más perrones, ¿cierto? ¿Cómo dice la gente? Uy. La neta, la gente dice lo contrario. ¿Eh? Vamos a calar el Tufesa. Ya calamos el Tuf en el año pasado. Lo más que no nos guste, nunca nos hemos subido otra vez un Tufesa, ¿no? Jajajaja. Dale, pues. Oiga. ¿Cuándo nos presta para el video? Nos lo presta para el video, ¿manejalo el otro o qué? Un pedacito para el video nomás. ¿Qué le dicen al operador? Cierro, pues le vamos a decir que nos lo presta, ¿no? Dale, pues. A que mentirle, pues, la señora. Oiga, el Conejo le quiere decir algo. A los dos. El año pasado nos oímos un Taf y la neta nos gustó más chile. Le dije, mi compadre, vamos a calar el Tufesa. A ver qué rollo. Lo más que no nos guste nunca. Vamos hasta a publicar ahí que no sirven los Tufes, ¿no? No te vas a arrepentir. Oiga, ¿le quiere pedir el camino al Chocero un plato? De cara, de verdad. Para el video nomás. ¿Te perdías de los moches? Sí, amor. Ah, pues. Ahí le dices. Ahí. Los pagamos a la vez de esta manera. No, tiene seguro. No nos cuesta nada. Pues agarramos, traerle. La señora quiere tomar una foto con nosotros. Maralino el video de los dos. Allá el otro chavalo también. ¿Vale más que yo del video? Ya. ¿Entraste al baño? Ya. Gente, por así ya nos compramos. Primero me daba vergüenza grabar. Pensé que iban a decir algo las muchachas ahí. Y el último hasta que hicieron salía del video, conejo. Sí. Que van a ser famosas. Allí andamos por la central en chinga yo este loco. Bueno. Nosotros entramos por allá, pero vamos a salir por acá. Para caminar más. Y por otro rollo. A ver que van de aquí. El viejo en este es camarada. A mí, mira el conejo. ¿Cuánto también lo andamos grabando, compad? Ah, están grabando. Está grandote el conejo. Grandote, güey. Es una de las televisiones que me van a comprar. Ya, güey. Hasta aquí, en medio a pie, ya. Jugar a madre, mi niño. Jajaja. 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 ¿Quien estamos en la orden? Va debajo el conejo, me compré unos boletos para irnos como la ve. ¿A dónde van? Jajaja. ¿Dónde van? Debajos. Vamos de la , ¿tienen que trabajar a la , Juan? Andamos trabajando, viejo. Oye, tipo de estuquilla, madre. ¿A quién le van a pagar a tu , pendejo? ¿A quién le van a pagar y usted va a pasearlo al pendejo? Jajaja. ¿A quién le van a verguísse? mi compa chapo chapo que le dicen como está el chapito el chapo bravo le dice y no creo que por buena gente y tú diciéndole cosas verga el padrinito me quieres unas carreras en la sierra con las chelleras de él como la ve hay que apostar los camarones para todos de perdida eso es lo bueno es el piloto el padrinito tiene una cheyenne igual del mismo modelo en este sierra y los otros pues ya jaimico jaimico ven para acá le damos unas carreras en la sierra con la cheyenne el padrinito cuál crees que gane y 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 empacharrados, enséñalos compa aquí están los frijoles empacharrados yo les iba a decir los frijoles empacharrados de los apachurros que mico que mico? la gorra de navidad que trae mi cómpira edición especial edición especial edición especial que te lo que trae de los toys esta gorra compa todo totalmente 100% los ingresos que genere, ya lo hice en mi video pues lo hice en su video ayudar a la gente pero juguetes ahora es diciembre y cosas, no va a ser vender diciembre y después de diciembre sea la gorra navideña oye como chavo? yo tambien estoy haciendo esto y usted la suya que? en un mes ahora ya se va a ir conmigo o no? no pues, viene con F mi copa es fiel pero no le gusta que lo agarren los brazos como si fuera un niño chiquito dile con algo ay mi niño chiquito era esta bonito mi niño mi pa yo voy a hacer el huele chingara yo voy a hacer el huele chingara yo voy a hacer el huele chingara que no quiero chingoo dame chichu no tiene chichu dale verga chavo vieron de rap a la película como el enanito el negro man el negrito tu se puede hacer una película de esa compa chapito no sabe ni de que se trata mi video a usted le vale verga y sale conmigo si pues yo soy con todo con todo va? este video que andamos andamos comprando los boletos yo el conejo preparándonos para irnos de viaje asi es pues quisiera ir pero pues me voy con mi compita padrinito también a Guadajara también lo invito a mi compa chapito para donde voy conmigo pero el y el padrinito van 3 días si de ahi para alla quieren agarrar un vuelo permosillo son bienvenidos viejo gracias pues ahí estamos para agarrar cotorreo viejo cotorreo pero yo si voy a venir a Culiacán despues el compa chapito va a venir conmigo para Culiacán y hacemos unos videos perros para acá quiere ver compa? asi es en realidad le estan marcando las morritas no son fans jajaja no 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 a eso bueno gente pues asi finalizamos el video este aqui andamos con el chapito el padrinito jaimico el conejo le estan marcando marquito de bajo pero aqui andamos a la orden saludazos a todos que tengan bonito día y tu de esa ciudad que vamos date el pendiente vamos en estos días adios gente adios gente adios adios adios